Los materiales necesarios para la fabricación de este flexagón plano son muy poquitos. Todo lo que necesitamos es un cuadrado de papel y tijeras. Doblamos este cuadrado en 16 cuadrados más pequeñitos. Esto se hace doblando primero el cuadrado por la mitad y luego estas por la mitad. Giramos el papel, doblamos por la mitad y otra vez cada parte por la mitad. Y ya tenemos un total de 16 cuadrados. Vamos a doblar este cuadrado que tiene 16 cuadrados pequeños por la mitad y vamos a cortar el rectángulo del medio. Cuando lo abrimos, vemos que los 4 cuadrados pequeños del medio se han eliminado y ahora solo nos quedan 12 cuadrados. Vamos a escribir el número 1 en los 4 cuadrados como se muestra en la imagen. Escribimos el número 2 y finalmente el número 3 en los 4 cuadrados que quedan. Vamos a voltear la página como si fuera la página de un libro. Y escribimos el número 4 en 4 cuadrados. El número 5 en 4 cuadrados como se muestra en la imagen. Y finalmente vamos a escribir el número 6 en los cuadrados que nos sobran. Ahora tenemos que doblar el cuadrado. Primero doblamos la tira superior, lo rotamos en sentido del reloj y seguimos doblando y rotando. Hasta que al final veremos que hay 3 6 y un 5. Necesitamos ver los 4 6 y para esto vamos a hacer un pequeño ajuste. Este es el paso crucial. Una vez que vemos los 4 6, entonces podemos seguir girando el flexagón para obtener todos los otros números. Podemos ver el 3, doblamos y podemos ver el 6. Seguimos doblando y vemos el 3 de nuevo. Luego podemos ver el 1. Y finalmente vamos a ver el 5 que estaba muy escondido. Volvemos a ver el 6 y así podemos seguir jugando infinitamente. En lugar de escribir los números, ahora podemos dibujar 6 fotos bonitas. Seguimos doblando en sentido de las agujas del reloj. Y al final veremos que tenemos 3 estrellas y una luna. Queremos ver todas las 4 estrellas, así que vamos a repetir ese paso crucial. Y vamos a sacar la estrellita para tener nuestras 4 estrellas. A medida que giramos todas las imágenes, surgen como por arte de magia. El sol, las hojas, los frutos. Y así podemos continuar infinitamente y podemos escribir cualquier cosa que queramos. Historias, dibujos, números, todo lo que quisiéramos para divertirnos sin fin. Este es el rompecabezas que nunca se termina y divierte a todos los niños. Gracias. 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 Gracias.